Siéntelo para tu corazón Inspiración sensual Santo Domingo, Piura Javi Córdoba, Penisau, Estilo y Sentimiento Hay alma en el cielo, se vio ocultando Que te engañara y que tuve un amante No se siente tu miedo a perderte Esa tensión que no pude evitarlo Pero bien te voy con tus sentimientos Y es imposible que me perdonara Pero bien te voy con tus sentimientos Y es imposible que me perdonara Ahora merezco sufrir tu desprecio De mi castigo por no valorarte De mi no sirvió tanto amor y confianza Sin por error se acabó el cariño No quise que cambies con tus sentimientos Y es imposible que me perdonara No quise que cambies con tus sentimientos Y es imposible que me perdonara Este dolor nunca acabará Este dolor nunca acabará Porque yo fui el culpable El culpable este final Que aún no puedo aceptar Este dolor nunca acabará Porque yo fui el culpable El culpable este final Que aún no puedo aceptar No sé por qué te fallé, no sé qué me pasó No entiendo por qué tuvo que pasar Esta es la impresión, si te amé con todo mi corazón ¡Felix Azores! ¡Esta es mi inspiración! ¡Felix Azores! 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 ¡Felix Azores!